Muchas gracias. Ahora les voy a interpretar un poco de la mitología. Esta es una danza que se baila alrededor de Fogata, antiguamente. Aquí los chilotes. Chiloé, tierra de leyenda, de creencia y costumbre sin vivir. La gente antigua solo han dejado muchas cosas que podríamos decir. Muchas cosas que podríamos decir. Sobre todo el Caleuche es un barquito que navega en los canales del sur. A borda y brujón de todas partes, de Kinkabí, de Mechuquetenaú. La escuela de los brujos en Kinkabí. Y se pone con sus manos a pensar, y se pone con sus manos a pensar. La fiura, el camagüeto a veces grita, la viuda y el machullo a cantar. La quebrada y los ríos están de fiesta, cuya gente se despierta, escucha. Mucha gente se despierta, escucha. La luna candila nuestro mar, los pescadores se ponen a pescar. La pinco ya lo empita a mirar, cuando ella se pone a peinar, cuando ella se pone a peinar. La pinco ya lo empita a mirar, cuando ella se pone a peinar.